Para que no quedes con la coquilla, por allá ven Y ahora suena la burra, suena la burra, la burra Ven por el sinónimo, cerro a la burrita, cerro a la burrita, cerro a la burrita Ven por el machete y méteme su vainita, méteme su vainita, méteme su vainita Ven que voy a ver y a cabina el culebrero, cabina el culebrero, cabina el culebrero Pero como me baño me toco mi sombrero, me toco mi sombrero, me toco mi sombrero ¡Ay, ay, ay! ¡Burra, burra, burra! ¡Búlgara, búlgara, burra! La burra es fuerte en la mula Exactamente, la burra es fuerte en la mula ¡Ah, ahora ya sé! Con razón ¡Búlgara, búlgara, búlgara! Ven por el sinónimo, cerro a la burrita, cerro a la burrita, cerro a la burrita, cerro a la burrita Ven por el machete y méteme su vainita, méteme su vainita, méteme su vainita Ven que voy a ver y a cabina el culebrero, cabina el culebrero, cabina el culebrero Pero como te voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Cabo está diferente ¡Búlgara, búlgara! ¡Búlgara, búlgara! ¡Búlgara, búlgara! ¡Búlgara! ¡Ven! 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 Ok chicos y chicas, damas y caballeros, les vamos a mostrar los pasos de Culiana, la Gina y la Kaylee, necesito que se me vayan preparando dos chicas y un varón, pero rapidísimo, esto va a ser rápido, les traemos un premio especial esta noche, así que necesito dos chicas y un varón, el brother de gorra que se subió temprano. Por allá, por allá, por allá, por allá, necesito dos chicas también, la chica de rojo, por allá, vámonos, todo el mundo levántense que esto va a estar buenísimo aquí de cerca, una chica más, ok chicas, ustedes para mientras pueden tener los pasos de baile a los chicos, vámonos, dale, 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 necesito una chica más, una mujer más, mujeres. Con cuidadas, con cuidadas, con cuidadas, con cuidadas. Una chica, una chica. Que vuelva a subir el brother que ganó Me acuerdo que él se ganó el viaje El chico que se ganó el viaje se lo ganó Sacando un número La terremota Quiero que concurse de nuevo ¿Dónde está? Ahora sí Por ahí, ahí viene, ahí viene ¿Listo? ¿Vamos listo? ¿Hay alguna chica que quiera concursar? Mujer, necesito una chica No, que tiene que querer Ya no quiero que está de Francisca Mira allá, va a ver Allá buscando, eh Para allá Listo, acérquese a todo el mundo entonces ¿Vámonos? ¿Estamos listos? Vamos a comenzar con la chica de blusa roja Que modele, que modele Dale baby, dale baby, dale baby, dale baby Pero dale La que te casa compartiendo, compartiendo 25 de diciembre Siendo recreativo Mayera El juego Eso baby, sensual Matadona Asesina ¿Verdad? Ármalo baby Ay, 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 ay Baby, venime Te dejó un tatuaje Te chorreaste Te golpeaste Te quemaste ¿Qué te pasó ahí baby? Clase quemadura Me quemé ¿Cómo? Con pólvora, cocinando ¿Cómo? No Me pringó una paila Te pringó una paila ¿Cómo te llamas mi amor? Alondra Alondra ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido Alondra? Tinoco ¿Cuántos años tenés Alondra? 23 23 años Eso, eso ¿De dónde estás vos mi amor? ¿De dónde estás vos mi amor? De Sebaco De Sebaco No le voy a preguntar a Carlos Porque él ya dijo que estás a su perrillito No, pero le podés preguntar otra vez, sí 23 años ¿Cómo, cómo? Hacerlo otra vez Dale, dale Ay, 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 ay Qué bárbaro ¿Cómo ves a 23? Maquinón, maquinón ¿Cómo la ves vos carito? Excelente, jambonzote ¿La llevas a Pochomil? La llevas a Pochomil y a Mazachapa Excelente 23, con mucha energía ¿Cuántos días te la llevarías a Sabana Grande? ¿A Sabana Grande? O a Fátima ¿Dónde te la llevarías a vos? A Fátima A Fátima Bien, ¿cuántos días? Aguanta su semana Aguanta su semana ¿Vos son? ¿Santra, casa, diversión de la moquita por el apartamento de la casa de la piñera no sé? Casada Casada Ay, casada Casada 8, 20, de verdad Ah ¿Dónde está tu marido? Trabajando ¿Trabajando a dónde? Tenemos una ruta ¿A dónde? Hace viaje Hace viaje, fuera del país, ¿ya está? Dentro del país Alaba de Granada, tu marido ¿Cómo se llama tu esposito? Vale Si se ve el Marley, que se ve el Mecate ¿Cómo se llama tu maridito, tu esposito? Con L Con L, Leonel Se llama Leonel Luzo Luis Leonel Es casada, pero que se ve el anillo Enseñale el anillo Leonardo Ese carito que le enseñé el anillo Pero por qué le iba a hacer Le iba a hacer así Le iba a hacer así, ¿verdad? Y ya estaba Está raro Música, suave, por favor, loco Por favor, loco Hola, Leonel Bien, Marcel Hola, L Sabemos que andás por todo el país Dando vueltas de arriba para abajo De abajo para arriba Y que sos un hombre fiel Dice tu mujer Que del 1 al 10 Ella te ama 100 Más todavía Lo amas 100 ¿En verdad estás enamorada de él? Sí ¿Tienen hijos? Una ¿Una bebé? ¿Cómo se llama la bebé? Adriana ¿Cuánto tiene la Adrianita? Cinco años Ah, ya está la Adrianita Decile, decile Espera, espera Espera, espera Espera, espera Baby, mira Decile algo al camionero No, no No es camionero Parecí que andan transportando de todo el país En un bus El chofer de bus De microbus No necesita ayudante No 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 ¿Qué decimos que arrancamos? Yo digo que sí ¿Qué decimos que ahorita? Un ayudante Yo digo que sí El bubo en la casa ¿Cómo es el asunto? En el bubo Ok, sigue la música, Ramón Decirle algo bonito a tu esposito En esta Navidad Prometele algo para años nuevos Decirle que no lo vas a celar tanto Decirle que no vas a ser tóxico Dale, decirle algo bonito Te amo mucho Y espero que te hagan un año mejor ¿Qué le diste de regalo de Navidad? Rácata, rácata ¿Qué le dio? Rácata, rácata ¿Qué le daríamos? ¿Qué le darías de regalo de Navidad? Vea Sea para tu banda ¿Qué le daríamos? Un 24 Un rácata, rácata Terminar con broche de oro Un brindis Y luego rácata, rácata Si tenés hamaca Pues hamaca Hacete al centro, mi amor Listo Dale, dale, dale Oye, la gente de casa Compartiendo Compartiendo a todo el mundo Dale, dale, dale Eso, mi bello Mi pata quemada Colchiala 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 Perfecto Colchiala 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 Dale duro, dale duro Eso es el chopper Eso es el chopper Solo el chopper Colchiala 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 El seré el culpar de tu vida Pero Omar va a ser su ayudante Aquí, baby Te toca, pero primero vamos Te tengo aquí Agarré impulso Modelando desde allá La money Listo Modelá tu money Sí, chavalo Dale, enseña todo tu sex appeal Espérate, viene la muchacha Viene, viene, viene Gárbaro, loco Prensa salvaje Con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Así es la canción Hay algo que no es Yeah, yeah Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Este es el hombre que se subió en Agüitecoco ¿Verdad? Sí, el mismo Es que sinceramente parece como es 33 Tener la edad de Cristo Pareciera que tu cumpleaños es hoy El 25 de diciembre Te lo juro, loco En serio ¿En qué trabajas vos? ¿Trabajas? Sí ¿En qué trabajas? No sabes Es mantenido Es mantenido Es superman, dice A ver, a ver Trabajaba o no trabajaba Si son mantenidos Si me mandan reales de la lluvia Soy superman, decí, hombre Soy superman ¿En qué trabajas? En Enic En Enic ¿Qué hace en el Enic? Ah, es mecánico Es mecánico ¿De moto o de vehículo? 21 años mecánico de vehículo ¿Ocho? Sí, ¿de dónde es que se va, Perix? De cebaco De cebaco, de cebaco De cebaco, de cebaco Loco, pero Date una vuelta ahí a la cámara, por favor, eh ¿Cómo se le dice lo de cebaco? Sobaqueño Sobaqueño no Sobaqueño es del sobaco Ceboqueño no, porque ceboqueño es de cebo Ah, cebollero Siempre del... ¿Cómo se le dice lo de cebaco? Cebollero Cebollero se le dice, en serio Oye, primera vez que escucho Cebo... Pero, 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 pero Cebollero me suena a cebolla, ¿no? ¿A dónde, a dónde? ¿En el alaje? No Cebollero, es cebollero No, pero cebollero Ok, ok ¿Has comido pepino del que venden en la carretera? Te pregunto, ¿verdad? Que en la carretera venden verduras Venden pepino, venden yuca, venden cebolla En ensalada te lo come el pepino Sí ¿Te gusta? Me encanta Sobre, sobre cebaco, venden muchísimas verduras Esto es en serio, zanahoria Muy, muy, muy rica la verdura Y va, y a buen precio ¡Josso! Bien Vení, Kelly, vení Así, chiquitita Con frenillo ¿Cómo era tu ex? ¿Describía a tu ex? Así como ella ¿Así? Chaparrita Chaparrita Pero, pero, ¿por qué terminaste con ella? Sinceramente Aquí, en el, en el cebaco de la confianza Se la pegó ¡Se la pegó! Se la ¿En serio? Es verdad, se la pegó Sí Sí se la pegó ¡Es verdad! ¿Ese es el cuello, loco? ¿Qué es lo que anda en el cuello ahí? Pero, ¿por qué anda un gran chupete ahí en el peco? No se acuerda, dice No se acuerda si fue el amigo El amigo Fue un amigo Ah, ya Si no te acuerdas, pudo ser tu brother Volo con, mira Volo con sueño no tiene dueño Pero, pero No, que no Con el chupete ahí, mirá Ahí me caminaron, pues Ah, bandido Ah Sábelo Decirle una palabra bonita a la Kenny ¿Cuál es decir una barbaridad? Sí, decirle algo bonito Algo romántico No le digas una cámara Decirle algo bonito ¿No vas a decir una barbaridad? Tú eres como una belleza Esa cabeza Y te voy a amar A donde sea que vaya, mi amor Si vos tuvieras un karaoke Y vos andas con la Kenny en el karaoke Y la andas conquistando ¿Qué canción le cantaría? No, pero es una canción bonita ¿Qué le cantaría? Son demasiadas músicas que le puedo dedicar a ella Dale, Francisco ¿Cuál le puedo dedicar a ella? La diabla La diabla La diabla, cantala, cantala, pues dale ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cantala, si cantasela No me la sé, no me la sé ¿Qué te hace pa, Francisco? Cantale algo del karaoke Dale, chaval Ni una canción No le cantará Dice eso Dice que le ayude a los amigos Cualquier canción le vas a cantar Vos le podés bailar a ella Le vas a bailar como que sea fuera un poste No la toques No la podés tocar Alrededor de ella podés bailar Pero no la podés tocar ¿Crees? ¿Podés? Oí, Keilin Para el Minervo Decirle, decirle por qué No dejan que le vaya a nadie Decirle qué fue lo que te tocaron la última vez Y fue en Cebaco En Cebaco le dieron Le tocaron el pico Sí, yo lo vi en internet Y desde ese día Dieron que nadie le puede bailar a la bailarina Así que no te de Francisco, Brian ¿Estás a ver? Alrededor, yo no sé Como que estás llamando la lluvia Es tuyo, Keilin Eso es tuyo Eso es lo que no le gusta trabajar Es lo único Que no le gusta trabajar Es tuyo, Keilin Ay, 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 ay ¡Ah! Esperate, calmate ¿Quieres un beso? Sí ¿Te lo harás carito? ¿Te lo harás carito? ¡Ella! No, de... ¿No lo querés ver carito? No, de... ¿Por qué la pensás? ¿Por qué? ¿La pensó? ¿La pensó? ¿Se quedó trabajo? Un segundo Cerra los ojos, cerra los ojos Cerra los ojos Dale un besito al caché ¡Ah! ¿Listo para bailar? ¡Ale, ale, ale! ¡La pensó! ¡La pensó! ¡Siga compartiendo! ¡Siga compartiendo! ¡Siga compartiendo! ¡Comparta! 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 ¿Te subiste la camisa hasta ahí? ¡Wow! ¡Dale! ¡Gran poder, gran poder! Dios mío Pero, pero, ¿qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Santa repitando, baby! ¡Santa repitando! ¡Ay! ¡Ajinte, ajinte! ¡Arre, se me broma! ¡Ay, qué una locura! ¡Voy a comer, sé! ¡Ok, baby! ¡Santa repitando! ¡Ay! ¡Vaya, baby! Ya las conocí, pero te las vamos a presentar de nuevo Mira, baby, pero la última vez tenía las cejas más peludas Ahora, vamos a respirar Así, Juliana, su micro ¿Cómo se llama micro, qué? Microblade Microblade Microqué Microqué ¿Cómo se llama microblade? Microblade ¿Qué es eso? Allá, por favor Nombre, chica, rapidito Por allá, Lance, Judas Ay, Naomi, la Grecia Allá Rosy, Rachel Acá Charlotte, Salomé Y acá ¿Cómo te llaman, po, baby? La Lady ¡Ay, ay, ay! Que sale natural A mí me puede decir La Chanda La Baby La Baby Minervo Enfócamele la cara a la Baby La ceja, la ceja Ahora enfócale la ceja a Omar Anda a desfilada la ceja Aquí y en casa ¿Cómo se vería Omar con las cejas? ¿Cómo se vería Omar con esas cejas así? Mega terrísima Baby ¿Tu nombre? La Terremoto La Terremoto ¿Qué hiciste con el viaje a Estados Unidos? ¿Se lo regalaste a alguien o lo dejaste perder? Bueno, me dieron el dinero y lo supe a proveer ¿Te dieron el dinero? Qué bueno, qué bueno Espérate, espérate ¿Cuánto te...? Vamos a preguntar, vamos a preguntar ¿Cuánto te dieron por ese viaje a Estados Unidos? Cuatro y medio ¿450 dólares? ¿4.500 dólares? Con razón, te hiciste las cejas ¿Lo invertiste? ¿Tenés negocio? ¿Tenés negocio? ¿Tenés algún salón? Me dedico a arreglos de vento Te felicito En nombre de todo, Costa Azul Supo aprovechar los 4.500 Puso un negocio de evento De decoración ¿Cómo se llama tu evento? Para que la gente te busque en Facebook Reacciones Dávila Reacciones Dávila Quince años, boda Así es De tener aquellos grandes numerotes con bujías También También De tener la cortina Así es, todo Ok Dice que viene tierra, dice ¿De dónde se va, baby? De Darío ¡De Darío! ¡Darío, Darío, Darío! ¿Te sabés? ¿Un verso de algún poema de Rubén Darío? Dale, no me va a quedar mal a la gente de Darío ¡Qué alegre y fresca la mañanita! Te arregla el aire por la nariz Un perro ladra Un chico grita Una muchacha gordivanita Junto a la piedra ¡Muele maíz! ¡Ahí se lo sabe, se lo sabe! ¡Se lo sabe, se lo sabe! ¡Vosotros! ¡Soltera! 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 ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Esperate! ¿No te gusta el Brian? No, no me gusta ¿Cómo es este hombre? ¡Que te pone chirre! ¡Que te pone tatelque! ¡Que te pone quique! ¡Que te pone llamar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te pone piso y corticlo! ¡Que te pone a suena suena toda la noche! ¿Cómo es este hombre, bebé? ¿Quién? El que toca el peal ¡Oh, güeyito! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí, coronando, coronando! ¡Bien, mi burro, bien, mi burro! ¡Bien, güeyito, ven, ven, ven! ¿Quién llega aquí? ¡Rápido, rápido! ¡Que tenemos que ir a Ticuanté, burro! ¡Burro, burro! ¿Quién es, quién es? ¡No perdona nada el burro! ¡El burro! ¡Oy, Fred! ¿Pero por qué le dicen? ¡Oy, Fred! ¡Yo no sé, yo no sé! ¿Quién debe tener un burro? ¡Usted es carrito! ¡Oy, Fred! ¿Qué pasó? ¡El ginecólogo, por favor! ¡El ginecólogo! ¡Ah, ginecólogo! ¡Ah, él estudió... ¡Él estudió... ¿Cuánto tiempo estudió ginecología? ¿Como dos años? ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Ah, por grado! ¡Especialista, especialista! ¡Ay! ¡Ok, música suave por allá, por favor! ¡Ahí lo tenés! ¿Qué es lo que más te gusta de Wisto? ¡Su físico! ¡Su físico! ¡Su amor! ¡Suporte! ¡Carisma! ¡Carisma! ¡Ah, es bien carismático! ¡En el bus es carismático! ¿Verdad? ¿Cómo carisma? ¡La verdad! ¡Ok! ¡Decirle el mejor piropo que te sepa! ¡Silencio! ¡Ahora sí! ¡Viene el piropo! ¡Desear hacer una mola! ¡Para treparme ese palo! ¡Y quebrar ese palo! ¡Como se quiebró! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bebé! ¡Bien! ¡Bien, bebé! ¡Dice! ¡Oye, escucha el poema! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Quisiera ser una mona para treparse a ese palo! ¡Y después! ¡Quebrar ese palo como se quiebre un gustavo! ¡Y quebrar ese palo como se quiebre un gustavo! ¿Qué, qué, qué, cómo? ¿Qué dijeron? ¿Qué te sí lo que... ¡El pianista es minero! ¿Qué? ¡Oí! ¿Trabajas en la Mine Limón? No, no, nunca lo he visto ahí. Ni en la... Ni en el Limón ni nada. ¿En la Libertad? ¿Vos lo conoces? ¿Vos lo conocés? ¿De dónde lo conocés? ¡Es pinero! ¡Es biznero! ¡Biznero! ¡Ah, biznero! ¡Es biznero! ¡Suave, suave, suave, suave! ¿Le quería hacer un baile, bebé? ¡Obvio! ¡Bien, mi querido! ¡Pasa a ver, sí, vio! ¡Bien, bro! ¡Bien, bien! ¡Bien, coronado el robo! ¡Dirían por ahí! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Dirían por ahí! ¡Wito! ¡Sos completo, loco! ¡Sos completo! ¡Otro rollo! ¡Otro rollo! ¡Tápale la cara a los niños! ¡Qué, Serja! ¡Qué, nada! ¡Veinticuatro siete! ¡Tápale la cara a los niños! ¡A MPM! ¡Sos completo, Wito! ¡Sos completo! ¡Bien, Wito! ¡Bien, Wito! ¡Wito! ¡Bien, clase piquete zancudo! ¡Veinticuatro siete! ¡Mirá! ¿Qué preferís? ¡Silencio! ¡Márense, muchachos! ¡Muchachos! ¡Sabe, sabe! ¡A ver! ¡Wito! ¿Qué preferís? Si pones las manos adelante lo vas a sentir con las manos pero si las pones atrás no vas a sentir nada con tu mano ¿La querés adelante o atrás de las manos? ¡A dónde la querés? ¡A dónde la querés! ¡Adelante, atrás! ¡Siete! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Dale, estate, gusto! ¡Ay, ay, 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 dale! ¡Bien, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Bien! ¡Ahí atrás, ahí atrás! ¡Ahí sos, sáquame! ¡Sáquame! ¡Ven, ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sáquate, sáquate, sáquate! ¡Ey! ¡Sáquate, sáquate! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Súbensele, súbensele, súbensele, súbensele! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ay, ay! ¡Vale! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ey! 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 Pero mi pregunta es por qué le hicieron tan largo el baile! Fue especial, fue un baile especial ¡Ey! Esperando, machacos Por favor ¡Ey! 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 Feliz Navidad, próspero año y felicidad Por bandida, ¿Dónde se lo vas a dar, Witton? La mano, pero no se puede ver en la... ¿Dácelo en la mano? Dácelo vos a él, pues, déjame que ande a burro Dice él, yo soy tan macho que prefiero que él me bese a mí Así de macho Mira, se lo puede dar en el piquete, ve En la mollera, en la puesta, en el cachete, en el cuello, en el pecho, en la espalda ¿Dónde se lo vas a dar? En el cachete ¿Dónde se lo vas a dar? Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de mí ¡Cortiana! 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 Eso baby, dale duro, duro Con fuerza, con fuerza Solo la cintura, dale Se te repita algo baby No está en medio Vos aquí baby Ok, se va a ir uno Aplausos para la chica de rojo que está casada con el chofer Solo a tu familia Aplausos para el bro de cebolleño Este te va ganando mi amor Aplausos para la terremota Baby, te queremos dar saludos a alguien rapidito A toda mi familia A todos los Estados Unidos ¿En qué parte está tu papá? Mi mamá ¿Tu mamá? ¿En qué parte? En Charlotte ¿Te mandó a las navidades? Chafer ¿Crofer? También Ok baby, por allá Ok, listo, micrófono rapidito Micrófono Ok Dale brito, dame tu botella Ya la bailaste, ahora la vas a cantar Sobre el coro ¿Listo? ¿Te sabe el coro de Culialan? Sí Sí Dale pa' Dale pa' Dale, dale 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 Culeana Culeana Eso, eso Hey! 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 Hei! Se oye, ¿verdad que se oye? Decí otra vez, al ojo, estoy al aire. Al ojo, estoy al aire. Ay, 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 es de lista. Dale, 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 dale. Cul y ala, 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 cul y ala. Cul y ala, 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 cul y al la tocamos hoy, esa canción que te corta azul. Sí, como la sirenita. Sí, como la sirenita. A él, hoy sí la tocó. Ok, chicos, listo. No podés, loco, te quedás como blusa, ¿no? Vámonos. Listo, no le aplaudan al mismo. Aplausos para el cebollaño. Para el terremoto. El terremoto, el terremoto, el terremoto. Brick, son valientes, oíste. Te agradecemos mucho que te hayas subido. Esto no es para, no es sencillo, pero, son valientes. Pero, 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 pero. Pero, 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 pareciera como un radio descompuesto esto. Le quería mandar saludos a alguien, Brick. Sí, a toda mi familia, a mi hermana, ahí está bien. A tu hermana, loca, con la que no te pareces, es cierto. Gracias, gracias, gracias por portarme la gafa, oíste, Brick. Y a mi mamá, ahí. A tu mamá, ¿cómo se llama tu mami? Camila del Socorro, Orlando. ¿Dónde está tu mamá? En Cebaco. En Cebaco, saludos. Allá, saludala allá a tu mamá. Un saludo para mi mamá, eh, la Yami. La vende tacos. Vende tacos, tu mamá. Saludos, doña Yami. Para el primer lugar, ya se ganó 4,500 dólares. Así que aquí te damos de cariño con nosotros cuando te me saca. Camila oficial. Ok, baby. ¿Le querés mandar saludos a alguien? Bueno, primeramente, darles gracias a Dios, ¿verdad? Luego de adiós a ustedes. Adiós, no. Primeramente, gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí en esta tarima. Luego a ustedes. Hay mucho relajo aquí, ¿no? Sí, o sea, aunque eso no es agradable a Dios, pero sí, es un trabajo de ustedes y también de parte mía porque amo el baile, como la mala chica. Y muchísimas gracias por formar parte de ustedes, muy agradecido. Bailar con ustedes y para mis amistades también que están en vivo. ¿Cómo se llama tu página de decoraciones? Creaciones Dávila. Creaciones Dávila. ¿Se aparece en Facebook? Igual en Instagram y en Facebook. Ahí hay fotos de tu arreglo y todo. ¿Arreglas tú, Ani? Bautizo. Todo. Primera comunión. Quincyán. Matrimonio. Confirma. Desde este alfombra. Todo. Perfecto. Gracias. Qué bueno que contribuimos a que iniciaras tu negocio y tu emprendimiento. Por allá, por favor. Gracias. Adiós, terremoto. Mira que quedó Winston. Está así. ¡Wiston! ¡Feliz Navidad! 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 El amor nos vuelve menso Y entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufiendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por renamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas sonteras Dudé de mi compañera No me feo aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!